No tenemos carros, este es el transporte de nosotros, necesitamos este mercado. Este es el transporte de nosotros. Todas las personas están dando porque tienen carros, nosotros no tenemos carros, por eso estamos aquí, porque necesitamos este mercado. Tenemos hambre, estamos desempleadas. Este es el transporte mío. Y no le van a dar comida a personas que no estén en carros, por la distancia que hay que mantener. Si no tienen carros, o un familiar que los pueda traer en un carro, solamente les quiero decir que no van a recibir la comida. Estamos batallando para que los den la comidita, y como no tenemos carros, andamos a pie, y la gente pobre está escondiendo porque, imagínense, no podemos. Y es por gusto, aquí el que no tenga carros no come, me parece. Deberían de hacer eso, tú sabes, para todo el mundo que necesita. Que todo el mundo no tiene acceso a tener carros, no quiere que estemos juntos unos a otros. Que vengan, nos cojan los carritos, nos los llenen, y nosotros los retiramos. Así, pero todo el mundo tiene necesidad porque no tenemos trabajo. Yo misma no tengo trabajo. Cerraron. Y lo bueno que es que nosotros también tengamos acceso. Bueno, le estamos tomando el nombre, dirección, teléfono, y aparte nosotros los vamos a llamar para más tarde hoy o mañana, darle java de comida.